Seguimos con más, señores, es interesante que la oposición de este país esté atenta. Y yo siempre digo que la oposición es la que puede frenar muchas acciones desde el gobierno. La oposición es la que puede enfrentar que cosas que se están haciendo mal hechas desde el gobierno se frenen. La oposición política se ha puesto a una en el Congreso para no votar por los préstamos, por los nuevos préstamos que está solicitando el gobierno de Luis Abinader. Está pues la oposición pendiente a estos préstamos y no está en votar por ellos. Sin embargo, desde el gobierno no ceden, siguen hacia adelante y van, y van por más y más y más préstamos. Y en la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados se aprobaron dos préstamos por 430 millones de dólares. Y esto provocó que los opositores se retiraran. Se retiraron antes de que se conociera el primer préstamo los diputados de la oposición. Pero, a pesar de este retiro, a pesar de que se retiraron esos diputados, se aprobaron los nuevos préstamos. Dos préstamos por 430 millones de dólares. Esto provocó la salida de los diputados opositores de esa sesión. La Cámara de Diputados aprueba dos préstamos por 430 millones de dólares en deudamientos que solo fueron sancionados por los diputados oficialistas del PRM. Previo a votar el primer préstamo, los voceros de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana anunciaron la salida de estos bloques al considerar que se realizó una estocada a los procedimientos y un atropello al país por la cantidad de préstamos que se han tomado. Tras abandonar el hemiciclo, la Cámara de Diputados aprobó, en primer lugar, un endeudamiento por 200 millones de dólares firmado el 20 de octubre del 2022 entre el país y el Banco Interamericano de Desarrollo BIC. El préstamo, según indica su contenido, será utilizado para la ejecución del Programa de Apoyo a la Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en la República Dominicana. Acción siguiente, la Cámara de Diputados inició el conocimiento del segundo préstamo que fue firmado el pasado 16 de enero entre el país y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento por un monto de 230 millones de dólares. Según el contrato, este dinero se utilizará para apoyo presupuestario referente al segundo préstamo para políticas de desarrollo de gestión de riesgo de desastre con opción de desembolso diferido para catástrofes en la República Dominicana. Ambos préstamos que fueron aprobados ya en la Cámara de Diputados ahora van al Senado para convertirse en ley y que el gobierno pueda hacer esos desembolsos. Ahí está, 430 millones de dólares más que toma prestado el gobierno de Luis Rodolfo Abinader y Corona. y viene la pregunta, la pregunta que es obligatoria. ¿A los cuántos millones de dólares en préstamos es que Abinader se va a parar? ¿Hasta dónde va a llevar el país con estos préstamos? Abinader, ¿puede contestar esa? ¿Hasta dónde vamos a llegar?